Las familias capitalinas pudieron disfrutar este fin de semana de la cultura y sabores que representan la idiosincrasia de los pueblos de la costa caribe nicaragüense, en la feria desarrollada por el Ministerio de Economía Familiar. Pues lo de hoy es el pan de coco, el pambón, el cóctel de camarón, el aceite de coco, el fresco de higible y también tenemos camarones en leche de coco con arroz, tostones y ensaladas. En la feria de las tradiciones costeñas no faltaron los ritmos que amenizaron la tarde. Una de las comparsas que se presentó la tarde de este domingo fue Ilusión Costeña. Una población que siempre nos ha estado recibiendo con las manos abiertas es un orgullo estar aquí y claro con nuestro colorido y sabor le decimos una Nicaragua multigénico y pluricultural. Sí, muy bonita la presentación, bien coordinada. Sí, sería bonito que lo promovieran más seguido. Así se ve lo que es la unión de la costa atlántica con el Pacífico. Muy bueno eso, implementar eso. No se vea como antes, que la costa era como se miraba como algo diferente a lo que es el Pacífico. Muy bueno. Esta feria inició el pasado viernes como un homenaje a los pueblos caribeños que próximamente celebrarán su colorida y atractiva fiesta. Con imágenes de Agenorobando para Crónica TN8, Iliana Vásquez.